El Faro del Saber Ciutadano brinda periódicamente cursos de capacitación en diferentes direccionamientos cognitivos. En esta ocasión fue un taller de contabilidad básica donde se benefician un grupo de 20 personas, facilitado por la Corporación Financiera Nacional. Este taller estaba dirigido a toda la ciudadanía de Catamayo y sus parroquias. Las capacitaciones que nos da el Faro del Saber, quiero agradecer en primer lugar a la señora Yalini, a sus coordinadores, en realidad porque estas capacitaciones son muy buenas para todas las personas. Cuya finalidad era que conozcan cómo llevar sus cuentas de los diferentes movimientos económicos, ya sea en la parte comercial o en el ámbito hogareño. Cabe destacar que la contabilidad está inmersa en todas las dependencias donde se administran recursos económicos. De este taller participaron estudiantes, líderes barriales, microempresarios. Es el caso de Doña Rosa Maza, presidenta del sector Trapichillo, quien expresa que es muy importante participar de estos cursos. Yo soy comerciante y en realidad acá está más detallado. Yo llevaba las cuentas a mi manera, ¿no? En realidad estos cursos nos ayudan a organizar más nuestras cuentas y poder detallar más y poder obtener más ingresos porque a veces uno lo hace de manera... al criterio de uno y en realidad no es así. Farin Negrete es representante de una microempresa de limpieza, quien también se beneficia de este taller y asimismo solicita a la primera autoridad de que se siga capacitando a la ciudadanía de Catamayo con diferentes cursos. En realidad para nosotros es muy importante seguir con estos cursos en vista de lo que estamos en una empresa en formación, una microempresa, para ver si nosotros elaboramos lo que es productos de limpieza y sobre todo prestamos el servicio de limpieza, eventos de catering y lo que es también la alimentación. Somos 40 socias que estamos en formación dentro de la microempresa y posiblemente le hubiéramos pedido a ella que nos ayude con cursos que vayan adherentes o que sean referentes al área que nosotros vamos a ocupar dentro de lo que es la microempresa. Gabriela Maldonado actualmente se encuentra aplicando las pruebas del SNNA para el ingreso a la universidad, pero también fue parte de este taller. Ella expresa que es muy importante los cursos que brinda el Faro del Saber Ciudadano y que admira mucho a la primera autoridad del Cantón Catamayo. Bueno, decirle que está haciendo cosas muy buenas para aquí nuestro pueblo porque ella siendo la primera mujer nos ayuda a incitar a las demás mujeres a salir adelante ya que hay a veces un poco de machismo también como se dice, no permiten que las mujeres salgan, no permiten que ellas fluyan en la sociedad, pero que ella esté ahí es un gran adelanto para nosotros y nosotros también fijarnos en ella para salir adelante. Felicitarle por los grandes logros que ella ha tenido hasta el momento en este tan corto periodo que todavía ella está, pero ya ha mostrado grandes éxitos y a la vez nosotros le solicitamos a ella que nos ayude, que nos siga respaldando, que nos apoye para que nosotras también sigamos creciendo como empresa y a la vez podamos apoyar a nuestro querido Cantón y a todas las empresas, sean públicas o privadas, porque de eso se trata nuestros servicios. Ella es un gran ejemplo para nosotros, ella es una mujer luchadora, una mujer muy inteligente, muy capaz de llegar a donde ella se propone y nosotros también vemos en ella eso y queremos a veces ser como ella también.